¿Qué pasa mis compinches? Bienvenidos nuevamente a RPC Toys and Designs, hoy vamos a terminar ya la camioneta, les voy a mostrar al final ya como quedó el resto del proceso, se los mostraré en este video y terminamos con este bonito proyecto. Bien muchachos, hoy les tengo dos noticias, una, seguimos con el concurso de El Diorama por 300 seguidores en el canal de YouTube, o sea, suscríbanse por favor, dejen su like, su comentario, porque esto sigue. Sí, todavía no hemos logrado la meta de los 300 suscriptores, así que póngase las pilas muchachos. La segunda, en videos anteriores yo les conté que estábamos haciendo unos dioramas muy bonitos, básicos, muy económicos, así que bueno. La noticia del día de hoy es que los estamos comercializando a través de OP Games and GIF. Este es un local que se encuentra ubicado en el Centro Comercial Ayuelos para las personas que se encuentran aquí en Bogotá, es el local 252, entonces queda en el segundo piso, en el Centro Comercial Ayuelos como les digo. Entonces para que puedan ir y buscar los dioramas en ese Centro Comercial Ayuelos, repito. Entonces muchachos, no siendo más, les dejo el resto del video, el final, final, no va más de la camioneta que logramos hacer algo muy, muy bonito con ella, de no ser nada a una pieza coleccionable. Entonces los dejo con eso. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Bueno mis queridos compinches, ¿qué les pareció? ¿Cómo les pareció la pieza tan espectacular que hicimos? Trabajito largo, pero sustancioso. Trabajo honesto. Entonces mis amigos, mis queridos compinches, espero que les haya gustado, gracias por llegar hasta este punto del video. No olviden suscribirse, no olviden dejar su like, sus comentarios y nos vemos en 8 días con un nuevo proyecto. Espero que les haya gustado este. No olviden, no olviden, nuevamente les reitero, tenemos la meta de 300 seguidores en el canal acá de YouTube. Así que los espero, suscríbanse, no se les olvide, es gratis y a vuelta de correo pueden ser o puedes ser tú el ganador del diorama que hicimos en los primeros videos. Entonces, yo veré muchachos. Suscríbanse, dejen su like, comenten. Nos vemos en 8 días. Chao, chao.